Suave Ya estuvo Ya Que rápido Ay Dios No vayan a poner los pies en la tierra No vayan a caer No, déjala que pare Llevante los pies No pare Vámonos chica Así es mejor Si quieres son loscientes Si quieres son loscientes Si quieres son loscientes Si Si Yo tomando pantalones Yo soy yo Dios Dios ¿Han bebido fresco todavía? ¿Han bebido fresco todavía? ¡Hoy sí! Agárrese, agárrese ¡Hoy sí! Es que es normal Andrés lo ha sido No, tal vez no, pero tiene que ir al montón ¡Eso no puedo! ¡Sí! Espérate Tobi ¡Tobi ya no! ¡Se quiere comer un poleto! Ya no, porque si se embolan ya no, porque no vayan a que se caigan ¡Ya están jugando los huevos! ¡Se vuelan a volar! ¡Ah, pues la paramos! ¿La detenemos? ¡Deténgala! ¡Deténgala, deténgala, deténgala! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Lo te tengo! ¡Lo te tengo! ¡Está bien ahí! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Me voy a caer por lo que da! ¡Quedó malo! ¡Quedó malo! ¡Dale, dale! ¡Dale, pues bajá! ¡Bajá! GRACIAS CLARA EMTOR onto media est NO os 45 en C l